La Judicatura de la Presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de la Vicepresidente, la doctora Gloria Estela López Jaramillo y, por supuesto, de los demás integrantes de nuestra corporación. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia online en Derecho Laboral denominada Implementación de Herramientas Digitales en los Juzgados Laborales del Circuito. Nos acompañan hoy como formadores los doctores Carlos Andrés Olaya Osorio, pues 37, laboral del Circuito de Bogotá, y Julio Alberto Jaramillo Zavala, juez 33, laboral del Circuito de Bogotá, quienes desde su experiencia como funcionarios judiciales explican la utilización práctica de las siguientes herramientas colaborativas, como Outlook, OneDrive, Teams y SharePoint en las actuaciones judiciales. Tan pronto finalicen las exposiciones, sus ponencias se darán respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación pueden sugerirlas durante el desarrollo del foro y serán atendidas por los servidores y el personal técnico de la escuela judicial. También aparecerá al finalizar esta capacitación en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación del curso. Le cedo la palabra al doctor Carlos Andrés Olaya Osorio, pues 37, laboral del Circuito de Bogotá, no sin antes dar un agradecimiento especial a toda la audiencia que se ha conectado a esta transmisión sobre, como les decía, la implementación de herramientas digitales en los juzgados laborales del circuito, tan útiles en estos momentos de pandemia para el trabajo en casa y para poder, de alguna manera, cumplir con las funciones que se nos han encomendado en cada una de las oficinas de los despachos judiciales. Muchas gracias, bienvenido, doctor Carlos Andrés Olaya Osorio. Agradezco entonces esta invitación al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa Moreno, calidad de directora de la Escuela Judicial, por invitarnos a ser parte de este ciclo de capacitaciones en la especialidad laboral, que como lo acaba de indicar, lo que vamos a intentar mostrar a ustedes es la utilización práctica de estas herramientas en la administración de nuestros despachos judiciales. Para ello, entonces, realizaré una breve introducción de las herramientas para aterrizar en las aplicaciones que me corresponde explicar, que es Outlook y OneDrive. Procedo entonces a compartir pantalla para efectos de hacer una presentación teórico-práctica. Siguiendo entonces el diseño metodológico de la Escuela Judicial, se tiene entonces que las competencias del conocimiento, dentro de sus objetivos específicos, está el enfoque del saber ser, saber saber y saber hacer. El saber ser es la interiorización y el reconocimiento de la importancia de las herramientas digitales y los recursos virtuales. El saber saber se trata sobre el fortalecimiento de las competencias teórico-prácticas y, por último, el saber hacer, que corresponde ya a la utilización adecuada de las TIC para la implementación del expediente digital en la especialidad laboral. En esta conferencia nos enfocaremos en las competencias del saber ser y del saber ser siempre ofreciendo una capacitación teórico-práctica desde el conocimiento, pues desde nuestra especialidad laboral. Espero que sea útil para todos. Como primera medida entonces, y para hacer una introducción, recuerdo, voy a pasar a explicar el Office 365 de manera muy general, recordando que esta es una plataforma que va a mejorar la productividad, la comunicación y la colaboración que se encuentra ubicada en la nube y que reúne de manera principal las herramientas digitales. Entonces, para entrar, entramos por Portal Office 365. Este computador ya es de confianza, no hay necesidad de agregar el nombre de la cuenta ni la contraseña, sino que automáticamente, si fuera a entrar en otro computador que no es de uso cotidiano, pues sí, tendría que efectivamente usar esas credenciales. Paso entonces a explicar la herramienta que me corresponde. El Outlook, yo creo que en su mayoría lo conocemos, pero lo conocemos como receptor o la posibilidad de recibir y enviar mensajes, y es justamente lo que quiero potencializar las diferentes funciones que van a servir para nuestra administración judicial. En consecuencia, me corresponde también explicar de manera muy somera, porque va a ser atendido en la conferencia del viernes con un mayor detalle, la identidad digital. De la identidad digital, solo me corresponde mencionar que es el conjunto de la información sobre una persona o la organización y, de manera muy importante, todos los actos que se realicen a través de ese correo van a impactar en el mundo real. Por eso es que, tal como lo ha aconsejado el Consejo Superior de la Judicatura, se recomienda que cada empleado de cada despacho tenga su correo electrónico particular adicional al creado para el juzgado. Paso entonces a mostrar las bondades de las funciones que quiero resaltar para la administración. El primero que quiero resaltar es los contactos. Este lo he denominado como la sistematización de la información de la rama judicial. Paso a explicar de manera práctica la utilidad que tiene. Primero que todo, me corresponde indicar que siempre va a estar ubicado en la parte inferior izquierda del computador y aquí se encuentran los contactos. Los contactos, pues, ya son las personas con quien mayor contacto se ha tenido. Pero entonces quiero resaltar aquí con suma importancia la forma de agregar agentes externos para tener una comunicación fluida con los demás. Aquí se encuentran las carpetas. Después les explicaré la creación en los directorios del despacho. Estos son los memoriales que han llegado de los diferentes actores y a partir de ellos se puede crear cada uno ya el contacto respectivo. Aquí podemos agregar al contacto. Aquí tenemos el nombre, la dirección. Aquí le damos todos los datos. Aquí podemos crear adicional a ello. Podemos crear más información. Podemos asignarle el trabajo, la dirección, el número telefónico. Esta herramienta es supremamente importante, sobre todo en estas épocas de pandemia, para la comunicación que vamos a tener con todos los usuarios externos a nuestra organización y va a permitir una comunicación fluida, sobre todo para efectos de la citación que se genere respecto de audiencias, que en este momento es lo que nos llama la atención y que también se resalta en este ciclo de conferencias, por cuanto ya tenemos o se han liberado en nuestra especialidad algunas excepciones que nos van a permitir tener mucho mayor contacto y realizar las audiencias. Otro aspecto que quiero entonces destacar es la creación de carpetas y la creación de subcarpetas y la importancia en la organización de la información. Para explicar esta función muy importante del Outlook, me gusta hacer un símil con lo que es la baranda en el despacho, pues que lastimosamente en este tiempo ya perdimos todo contacto físico y por lo tanto este es el medio que tenemos para efectos de comunicarnos con todos los usuarios de la rama judicial. Por eso es de vital importancia la creación de carpetas y subcarpetas para efectos de distribuir la información de manera priorizada y así poder atender de mejor manera todos los requerimientos que exigen los usuarios de la justicia. La creación de la carpeta, como lo pueden ver aquí, aquí es sencillo, allí ya le asignan el nombre que quieran, eso ya responde con la administración de cada uno. Aquí podemos colocar como ejemplo la capacitación. Listo, bueno aquí ya había creado un nombre, podemos colocar escuela judicial y la ubicamos. Inmediatamente nos queda creada la escuela judicial, aquí como lo ven, y a partir de aquí podemos crear también una nueva subcarpeta, exposición, podemos colocar aquí. Esto simplemente a modo de ejemplo. Listo, una vez finalicemos también la podemos eliminar. Ahora que ya expliqué cómo se crea la carpeta, quiero mostrarles en el despacho cómo he asignado y cómo he priorizado. Entonces, del Consejo Superior de la Judicatura tiene una carpeta creada específicamente y las subcarpetas dentro de la información que constantemente nos está llegando a través del correo. Entonces, se les da una ubicación específica y para tener una mejor administración y distribución. También tenemos información de la relatoría, secretaría. Esto es de vital importancia para todos los actos, los memoriales. Bueno, simplemente, pues también quiero aclarar que esto es una guía de lo que he implementado en mi juzgado, pero cada quien, después de que tenga su correo electrónico, puede hacer uso de esta herramienta para crear la carpeta y las subcarpetas que más se adapte a su modelo de administración. La administración del correo, en el caso particular del juzgado 37, se maneja directamente con el secretario y, de mi parte, somos las únicas personas autorizadas para el control de este correo. Termino de disponer esta función y paso a la creación de grupos. Esta función es de vital importancia para efectos de la administración y el buen desempeño en todas nuestras actividades. Igual que la creación de carpeta, como lo expliqué, no tiene mucha dificultad en su creación. Aquí está el ícono, allí está nuevo grupo. A partir de aquí podemos crearlo. Coloquemos un ejemplo. Acitación. Bueno, no nos habilita el nombre. Tienen que estar pendientes con esto, porque si se presenta un nombre repetido, pues no nos va a dejar. Podemos colocar juzgado 37 ordinarios. Inmediatamente nos autoriza, se crea una cuenta en particular. Aquí podemos hacer una descripción. Control de términos. De términos, recomiendo. Y así se ha hecho con el Consejo Superior de la Judicatura y a través de su personal especializado en las anteriores capacitaciones, desactivar este elemento. ¿Por qué se desactiva? Porque si no lo hacemos, las personas que van a ser parte de nuestro grupo van a tener acceso a la bandeja de entrada. Entonces, no vamos a optimizar la información. Ya una vez creada, agregamos los miembros del equipo. En este caso, pues aquí podemos incluir al secretario y así podemos hacerlo con todos los integrantes del equipo. O si se va a diseñar para otro fin, eso ya se puede hacer. Aquí lo colocamos agregar y nos queda creado. Si lo pueden ver en esta parte, ya nos queda, perdón, juzgado 37, que fue el que creamos, ya nos queda. ¿Cuál es la gran importancia de la creación de grupos? Es un trabajo colaborativo e interactivo en las demás aplicaciones que tenemos del Office 365. Podemos inmediatamente enviar un correo electrónico a los miembros, podemos compartir un documento, podemos crear un evento directamente con el equipo, que es de vital importancia. Podemos compartir notas, podemos compartir planes, que esta es una herramienta que debemos potenciar en la administración de nuestros despachos judiciales, pero de la cual hablaré o nos corresponderá hablar en la charla del viernes cuando hablemos de trabajo interno y trabajo externo. Y lo mismo con el SharePoint. De allí entonces radica la importancia de la creación de los grupos. Más allá que esta creación de grupos, como más adelante lo explicaré, también se verá expresado en el OneDrive y permitirá manejar de manera óptima y eficiente la información. Bueno, finalizo. Entonces con esta función paso a categorías. La importancia de las categorías para el despacho judicial, como en su mayoría lo expuesto, va a radicar en la importancia y priorización de la información y los temas a resolver. Para colocar un ejemplo, entonces aquí está. Vamos a la bandeja de entrada. Ubicamos el correo que genera una importancia alta o una importancia que se requiere para darle su solución. En este caso voy a colocar un ejemplo, un escrito, un memorial que me llegó por una audiencia que tendrá oportunidad de realizarlo el día de mañana. Aquí nos queda. Entonces, ¿cómo lo vamos a resaltar y para qué sirven las categorías? Entonces, como primera medida, lo ubican aquí. Lo ubican después de que ubiquen el correo electrónico que quieren. Entonces, este es un proceso que corresponde a una consulta y es un ordinario laboral con el número. Entonces, de una inmediatamente lo radicamos. Entonces, lo categorizamos, corrijo. Queda de una el año 2019. Es un proceso ordinario. Es un proceso ordinario y adicional, si queremos tener más control, podemos asignarlo a la persona que le corresponde. Entonces, rápido, podemos ubicar con una simple mirada el año, el proceso que estamos hablando y la persona encargada de su estudio y elaboración. Quiero mostrarles cómo se ha hecho, en especial con la carpeta de memoriales del juzgado. Allí queda categorizada toda la información respectiva y ello que nos va a permitir que la persona que va a ser la encargada de anexar estos documentos pueda, a través de los expedientes digitales, aportar efectivamente el documento que se nos presenta. Bueno, corresponde, por último, pues, mostrarles cómo se crea la categorización, que pues les indiqué su importancia, pero no cómo se crea y cómo, pues es lo que quiero mostrar, pues, desde nuestra experiencia, que es de todo empírica. No tenemos conocimientos especializados, pero a partir de la utilización empezamos a ver cómo podemos hacerlo. Es a partir de aquí, ahí le queda la nueva categoría, le pueden asignar el nombre que quieran, le pueden asignar a una persona en específico, pueden asignarlo un término en particular en que esté el proceso. Mejor dicho, aquí hay libertad de administración y se colocaría el nombre, coloquemosle aquí términos, para saber una ubicación, le asignamos el color que queremos tener, también es, y nos queda la categorización y de una allí el proceso queda ubicado y ya podemos tener una mejor ubicación en el despacho. Bueno, paso entonces a la siguiente función que quiero destacar y son las reglas, la priorización de la información. Como lo indiqué, en las carpetas que aquí les indicaba el Consejo Superior de la Judicatura, muy acuciosamente y diligentemente, nos están remitiendo circulares comunicaciones que son de vital importancia. Sin embargo, como se reciben en un gran número, lo más adecuado o lo que se recomienda es crear la regla para que efectivamente todos los correos que lleguen sean asignados inmediatamente allí. Yo por su parte ya tengo creada la regla, pero les voy a mostrar cómo se crea una regla. Se meten aquí al ícono de configuración, ver toda la configuración de Outlook y aquí está. Reglas, como les explicaba, yo ya tengo creadas circulares, acuerdos, enlaces, capacitaciones. Esto para mí ha sido vital para cuando llegue el momento de las capacitaciones muy pertinentes que se han venido haciendo por la rama judicial. Tengamos la posibilidad de encontrar el enlace fácil, así como las comunicaciones, pero les voy a explicar cómo crear una regla. Primero, el nombre que le quieran poner puede ser tutela. O sea, todo correo que va a llegar de tutela va a tener una ubicación específica. ¿Cómo queremos ubicarlo? Aquí están todas las opciones, la pueden ubicar por el asunto, por el nombre de la dirección respectiva. Digamos aquí que queremos que el asunto incluya, entonces también le decimos que diga tutela. Y que aquí, al agregar una acción, entonces, ¿qué queremos hacer con la acción? Lo que yo he explicado es mover, listo, pero también miren todo lo que podemos hacer. Por lo menos aquí, en tutela, para explicar otra función, anclémosla al principio. Es yo, al anclarla al principio, ¿qué nos va a generar? Una priorización de la información para darle un trámite pertinente y, sobre todo, urgente en tratándose de este proceso especial. Finalizamos con guardar, listo. Entonces, ahí nos quedaría creada la regla, listo. Yo no la voy a crear, porque simplemente es un modo de ejemplo. Bueno, y ya saben las reglas. Y, como lo reiteré al principio, sobre todo es para priorizar la información relevante, poder tener un control. Sigo con mi equipo de trabajo haciendo el símil de que esta es nuestra baranda, de que aquí, a partir de toda la información que nos llega en nuestro correo, es que podemos priorizar la información, ser más eficaces, ser más eficientes con las respuestas y, sobre todo, atender el servicio de administración de justicia. Creación de eventos. Bueno, vamos entonces. Para la creación de eventos, es lo que le quiero exponer siempre en esta barra. Vamos a tener todas las herramientas para su creación. Aquí está el calendario. Entonces, simplemente le damos allí en el calendario. ¿Qué día queremos? Vamos a ubicar un día de junio, el miércoles. Entonces, audiencia. Audiencia ordinario. ¿A quién vamos a invitar? Aquí es muy importante. Por lo menos, en las reuniones, en todas las audiencias, siempre me acompaña un empleado que es el encargado y el administrador de gestionar. Administración que, digamos, más adelante será explicado de la plataforma Teams, como le corresponde a mi compañero, el doctor Julio Jaramillo. Pero aquí radica la importancia. Invite a los asistentes opcionales. Quiere decir que ya no va a ser de nuestra organización, rama judicial, sino que van a ser todos los agentes o los usuarios externos de la rama judicial. Apoderados, partes, testigos, peritos, todas las personas que necesitamos que participen en nuestra audiencia. Aquí, entonces, los invitamos, le damos los correos que previamente se ubiquen, que para eso también debemos hacer uso también de los contactos. Recuerden, por eso señalé la importancia de la sistematización de la información. Colocamos la hora en que queremos la reunión. Listo. Buscar una sala de ubicación. Esto era cuando se permitía la realización de las audiencias físicas, pero la reunión la vamos a hacer en línea. Entonces, damos la opción de Teams. ¿Y Teams por qué? Porque Teams es la plataforma que el Consejo Superior de la Judicatura ha permitido a nosotros como funcionarios poder realizar las audiencias. Si la audiencia se va a hacer solo una vez, como en este caso, decimos no repetir. Si por el contrario vamos a hacer una secuencia de participación con nuestro grupo de trabajo, podemos darle aquí la secuencia que necesitemos. También la importancia que radica es que podemos anexar. ¿Qué podemos anexar aquí? El auto que está fijando fecha, el protocolo de la audiencia, explicaciones sobre la utilización de herramienta Teams. Adicional a ello podemos colocar, por lo menos en mi caso, siempre celebro una audiencia de prueba. También la podemos practicar y citar. Y enviamos. Listo. Y queda creado nuestro evento. Y como lo verán ahora, él va a tener una intercomunicación con todas las aplicaciones y sobre todo con Teams. Entonces, destacando las funciones, y por última la que quiero destacar es la marcación y las tareas. Esta herramienta o esta función desde Outlook para mí ha sido primordial para la administración de la información que llega. Como ustedes lo pueden ver aquí, está la banderita, la imagen de la bandera y la imagen de anclar. Ahora, digamos aquí, este correo, marcamos su importancia. Cuando lo marcamos, inmediatamente nos va a asignar a otro programa también de Outlook que se llama Tareas. Y anclarlo significa que nos va a quedar en la parte superior. Quiere decir que cuando abramos el correo electrónico, esto se va a ver en primera medida y por lo menos el trabajo coordinado y colaborativo en mi despacho es para determinar funciones o la respuesta de correos electrónicos por parte del secretario, pues cuando yo no puedo hacerlo, si se requiere otra información o si se requiere hacer una revisión física del expediente o digital. Por eso quedan anclados acá. Adicional a ello, como les decía, va a quedar en Tareas. ¿Listo? Aquí Tareas se identifica con un chulito y aquí es donde nos va a quedar. Miren, este es el mensaje que acabo de marcar. A partir de aquí, puedo controlar la utilización, puedo marcar el desarrollo que se ha hecho sobre el mismo y marcar también una tarea cumplida y así poder desmarcarlo y desanclarlo. Estas son las funciones principales que quería destacar del Outlook que sin duda alguna, pues en el juzgado 37 nos ha servido mucho para priorizar la información y atenderla. Continúo entonces con el siguiente, con la siguiente aplicación que me corresponde indicar, es el OneDrive, es el almacenamiento personal. Esto que es la plataforma de la nube que permite guardar archivos, documentos en línea y la importancia de esta herramienta es que lo podemos abrir en cualquier parte y en cualquier computador, simplemente incluso desde nuestro celular, lo que se requiere es tener acceso a internet. El ingreso al OneDrive, aquí lo encuentran. Recuerden que esta es la página principal, acá encuentran todas las aplicaciones, aquí se encuentra el OneDrive. La primera función entonces que quiero destacar de esta herramienta es la creación de carpetas y ya ustedes van a tener la oportunidad de ver que esté aquí. Miren, simplemente con desplegar, ya ustedes tienen la opción de crear una carpeta, un documento en Word, en Excel, en PowerPoint, en notas, en OneNote y por lo menos aquí podemos crear la carpeta capacitación y a partir de la misma ya podemos crear a partir de ella todas las que, pues que consideremos que se necesitan para la administración de nuestro despacho. Recuerden ustedes la creación del grupo de Outlook que realicé con anterioridad, listo. Esto es lo que quería mostrarles y la importancia que se radica en la creación del grupo, inmediatamente aquí nos queda creado y a partir de él también podemos crear todas las subcarpetas que se creen. Ojo, porque esta es una biblioteca compartida, lo que yo acabo de explicar es simplemente una forma de crear un grupo. Hay muchas otras e incluso más adelante mi compañero va a explicar cómo también se puede crear un grupo y una biblioteca digital desde Teams, pero por lo menos esto es para mostrarles cómo se hace desde Outlook. Las carpetas, por lo menos esta es la biblioteca que maneja mi juzgado, quiero mostrarles cómo se pueden distribuir los diferentes procesos. Recuerdan cuando hablé de la categorización de los mensajes, la importancia de ubicarlos por año, por calidad. Estos procesos, que agradezco la colaboración de todos los integrantes de mi despacho, son los procesos que hemos alcanzado a escanear y por eso aquí los podemos ubicar y por eso es o resultaría fácil, pues de alguna forma decirlo, la ubicación de los memoriales y su resolución. Eso sí, no sobra advertir que este simplemente es una forma que estamos o que estoy exponiendo, pero aquí hay libertad de creación. Se puede crear a partir de secretaría diferentes términos, procesos que se encuentren en fase de notificación, procesos que se encuentren pendientes de fallo. Ya la distribución, creación de carpetas y subcarpetas ya le corresponderá a cada funcionario, a la persona encargada de la administración del correo electrónico. Carpetas, cargar información. Cargar información, igual que como lo estaba explicando con anterioridad, este proceso, aquí se muestra la opción. Cargar información que permite compartir que pueda subir directamente de mi computador a la nube la información que considere pertinente. Ya aquí simplemente es la ubicación, qué documento es el que quiero, este, subamos el acuerdo que de vital importancia se expidió el 22 de mayo y él inmediatamente nos carga el documento y nos queda en la nube con la garantía de que tenemos la seguridad de que lo vamos a poder revisar en otros computadores o celulares simplemente con la utilización del internet. La carga de información se puede hacer en cualquier carpeta, se puede hacer directamente y ya corresponde. Entonces, reitero, la administración que cada quien haga del uso de la misma. Trabajo sincronizado. Esta es una herramienta que quiero destacar. Aquí ustedes pueden ver hay una función que se llama sincronización. Cuando no se ha realizado la primera sincronización con el equipo, van a aparecer una serie de preguntas, se le va a dar a aceptar hasta que se realice el proceso final. Digamos que, en mi caso, ya había hecho la misma y él inmediatamente me hace. me sincroniza la información. ¿Dónde encuentro la información respectiva? Ya va a ser en mi computador, en la carpeta creada para la nube, lo que quiere decir que ya puedo directamente desde mi computador abrir el documento, hacerles las modificaciones que considere pertinente y automáticamente todos los cambios se me van a ver reflejados en la nube y en el OneDrive. Yo recomiendo hacer uso de esta acción porque, pues, lo que son los programas de Excel y Word vienen con una cierta limitación de funciones y, por el contrario, desde el escritorio podemos tener un mayor control respecto de todas las funciones básicas que conocemos. Compartir información. Con esta función quiero terminar mi exposición y para resaltarles lo importante o la su importancia, sobre todo en estas épocas que nos correspondieron las audiencias virtuales. Cuando vamos a tener una audiencia virtual, que es lo que más me preocupa, nuestra obligación como funcionarios es garantizar a los usuarios de la Administración de Justicia la posibilidad de que hagan una revisión previa de sus documentos. Todos los usuarios externos, al igual que nosotros, pues, tenemos una desconexión física de nuestros despachos. Por eso, para garantía incluso del debido proceso debemos ponerle en conocimiento la información. Aquí voy a hacer un ejemplo, decir que este proceso es el que corresponde o que se le fijó a una audiencia virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir con quién. Lo podemos hacer con los usuarios dentro de la organización. Digamos que ese proceso, tal como ya ocurrió, se le asignó de manera particular a un funcionario de la organización integrante de mi despacho. Entonces, simplemente, como es de la organización, aquí encontramos el nombre, le damos compartir, como tenemos Ivonne Arlet, yo ya lo hice, pero es para mostrarlos, enviar, y el enlace se envía inmediatamente. Ya ella tiene acceso al documento y de vital importancia, como es parte de nuestra organización, le podemos permitir la edición. Si no fuera parte de nuestra organización, no podemos permitirle la edición de los documentos que se remiten. Pero, en este caso, y lo que quiero resaltar, es que cuando vayamos a compartir con personas ajenas, tenemos todas estas opciones. Lo podemos hacer por personas determinadas, compartiendo el vínculo o copiando el vínculo. También, podríamos hacerlo, vamos a hacer el ejemplo con otro, compartir que este usuario del Consejo Superior de la Judicatura que tengan o las personas que tengan acceso o las personas determinadas y aquí habilitamos o no la edición. Otra forma de compartir esta información es copiando el vínculo. Aquí, ya queda copiado y automáticamente, aquí le damos copiar, lo podemos transferir simplemente con el mando control B a un correo electrónico y allí nos queda la información. Otra vez, aquí, tenemos la posibilidad de editar la edición y, de esta forma, garantizamos la publicidad de la información, garantizamos también el de audio proceso, el derecho de defensa, al poner de conocimiento a todos los usuarios externos el proceso con anterioridad, incluso, pues, también se puede restringir su uso o limitarlo una vez finalizada la audiencia. Estas funciones, a grosso modo, son las que quería resaltar. Dejo de compartir pantalla. Son las que quería resaltar para efectos de mostrarle a todos los invitados la funcionalidad práctica en la administración de las herramientas digitales y cómo impactan directamente en las funciones que, como director del despacho y del proceso, podemos hacer uso. En consecuencia, pues, le concedo el uso de la palabra a la doctora Marilucero Novoa Moreno y doy por finalizado esperando después las preguntas que tengan al respecto. Fue un gusto hacer la presentación. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés Solaya, por su muy juiciosa ponencia, muy ajustadas y precisas explicaciones. Veo desde esa primera diapositiva cómo usted resumió los tres ejes en que se desarrolla nuestro modelo pedagógico, en desarrollar las competencias en el saber ser, saber saber y saber hacer. Muy juiciosas y yo creo que oportunas en esta época para explicarle a toda la comunidad judicial la forma de utilizar estas herramientas tecnológicas tan útiles para poder agilizar la función tanto administrativa y judicial en los despachos judiciales. Así que me voy a permitir doctora hacerle tres preguntitas que han hecho a través del chat nuestros participantes y la primera es teniendo en cuenta la función de tareas de marcación de tareas disponible en el aplicativo Outlook ¿puedo asignarle una tarea específica a uno de los miembros del despacho y así mismo efectuar el seguimiento de su cumplimiento? Doctora agradezco la pregunta y muy pertinente claro que sí la función se puede determinar al grupo por completo o a una persona en particular y justamente en la aplicación tareas podemos hacer el seguimiento de cómo va la actividad cómo está realizada y por último desmarcarla y desanclarla es a partir del Outlook a través de su función de tareas que podemos verificar el cumplimiento el seguimiento de las tareas asignadas Segunda pregunta en una reunión desde Outlook ¿puedo invitar a una persona diferente al despacho y a través de qué plataforma podría vincularse a la reunión? Igualmente pero muy pertinente la pregunta y sin duda alguna es una de la función más importante que tenemos y sobre todo en esta época que nos correspondió incluso hablando con la doctora Karen y quiero destacar que el Consejo Superior de la Judicatura nos había ofrecido estas herramientas con anterioridad pero sin duda alguna se potencializaron en esta época y como lo expliqué en el momento de la creación del evento lo podemos vincular a usuarios externos de allí radica su importancia y lo hacemos a través de la plataforma Teams última pregunta apreciado doctor Carlos Andrés ¿puedo compartir una carpeta OneDrive con usuarios externos previo a la celebración de la reunión y en ese caso ¿cómo aseguro que no pueda ser modificado o alterado el documento? Para responder la pregunta sin duda alguna es de las que mayor preocupación me generan por cuanto como lo indiqué con anterioridad debemos asegurar el conocimiento previo de esos expedientes digitales por parte de nuestros usuarios externos el temor que se genera es la posible alteración yo como conforme lo expliqué hay una forma de evitar su edición también podemos colocar contraseñas incluso limitar el tiempo en que pueden apreciar esos documentos y otro circunstancia que también quiero recomendar que en su momento no lo había indicado es que los expedientes digitales solo se carga con información PDF que también nos va a dar otra garantía de que no haya alteración pues ello también advirtiendo que la información que se remita es la misma que reposa en el expediente físico Muchísimas gracias a usted doctor Carlos Andrés Olaya por su muy importante oportuna y clara explicación sobre el uso de estas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión judicial y administrativa del despacho judicial enseguida quiero darle paso al doctor Julio Alberto Jaramillo Zavala quien nos acompaña también en esta capacitación formador también de la escuela judicial y queríamos darle el uso de la palabra para que haga su explicación acerca de este importante tema para la práctica judicial bienvenido doctor Jaramillo Zavala doctora muy buenas tardes muy buenas tardes a mis colegas demás compañeros de la rama judicial y aquellos también actores externos que están involucrados dentro del ejercicio de la función jurisdiccional presentando un cordial saludo al consejo superior de la judicatura presentando un saludo también a la escuela judicial en cabeza de la doctora María Lucero Novoa Moreno igualmente a todo el equipo que la acompaña que hace posible estas conferencias y estas formaciones en efecto como lo venía mencionando antes del inicio de esta sesión de mi sesión y el doctor Carlos Olaya lo que queremos dar a entender dentro de esta formación del día de hoy esta pequeña charla reunión es que estas herramientas que voy a intentar exponer pues son todas interdependientes entre sí lo que se busca es que cada usuario tenga justamente la facilidad de acceder por cualquiera de las herramientas que aquí se nos presenta por parte de Microsoft Office 365 justamente un primer aspecto a mencionar y no sin antes agradecer al equipo de jueces laborales tanto del circuito y municipales de la ciudad de Bogotá con quienes previamente habíamos socializado y también compartieron con nosotros algunas de sus experiencias esos avances que se vienen dando de manera gradual pues son importantes para el desempeño interno de nuestros despachos y para poder continuar a empezar o empezar esa prestación del servicio de manera gradual entonces esta es una pequeña exploración de estas herramientas y por qué se caracterizan las herramientas tanto SharePoint como Teams justamente se caracterizan porque ellas se sincronizan entre sí en efecto puedo ver el mismo archivo desde distintas aplicaciones ya lo mencionaba el doctor Carlos puedo desde OneDrive ver un archivo que cree así como puedo también visualizarlo desde SharePoint o desde Teams entonces están sincronizadas estas herramientas otra característica es que se pueden usar en equipos de escritorio en celulares es muy sencillo bajar una aplicación tanto Teams SharePoint el mismo OneDrive o la aplicación Office 365 para tener acceso no solo en línea primer aspecto sino desde el escritorio y tercer aspecto desde nuestros celulares estas herramientas también me permiten como tercer aspecto editar los documentos tanto en línea como en la aplicación de escritorio esto que facilita más adelante tendremos hacer una reflexión al respecto y es que puedo dejar de tener distintas versiones de los documentos que a veces se nos complicaba desde nuestros escritorios en los cuales versión 1 versión 2 versión 3 lo que implica aquí es tener un solo archivo y consultar las versiones que nos permitan controlar los cambios que se habían revisado en el trabajo colaborativo ¿qué más puedo hacer? puedo controlar esos archivos no solo el contenido de los mismos sino que en la nube de estas herramientas puedo hacer el seguimiento a la gestión de estos archivos ¿qué más me permite hacer la nube y todas estas aplicaciones? pues ahorrar espacio en nuestros equipos no estará entonces toda la información en el disco duro de nuestros computadores sino en la nube otro lado para trabajo sincrónico podemos tener como característica esencial que todo el equipo puede ver la misma información nuestro juzgado nuestro personal nosotros mismos podemos ver la misma información y trabajar desde manera en conjunto desde manera conjunta ya sea en nuestra casa o en el juzgado a propósito pues de este tiempo de pandemia considero que esta etapa que es la que estamos viviendo hoy en día pues estas herramientas nos permiten tener la facilidad de que si tenemos titulares del despacho o personas que están en alto riesgo de contagio frente al COVID-19 pues pueden laborar en su casa y podemos ir desarrollando de manera gradual el acceso a nuestra información por estas herramientas estas son entonces las características de estas herramientas no perdamos de vista que estos cuatro elementos que estamos exponiendo hoy con el doctor Carlos se comunican entre sí y puedo tener acceso a cualquier herramienta o cualquier archivo a través de las tres o cuatro herramientas que hoy estamos exponiendo tengamos en cuenta Carlos hizo hace un momento una excelente exposición y nos recordó cuál es el acceso a todas estas herramientas y para eso nos indicó necesitamos primero la identidad digital y esa identidad digital ya se ha mencionado en muchos videos que ha emitido la escuela judicial y justamente por eso es necesario tener acceso a un correo institucional nuestro correo institucional es la puerta para ingresar a estas herramientas por eso la explicación que el doctor Carlos frente a estos puntos pues nos remitimos a ella para poder ingresar a las mismas aplicaciones tanto SharePoint como Teams esto nos gusta como segundo aspecto a que también podamos ingresar especialmente por Teams mediante una aplicación de escritorio o la aplicación desde nuestro celular tenemos entonces dos vías de ingreso a estas aplicaciones paso entonces y por metodología decidí pasar primero a que exploremos nuestra herramienta SharePoint y para esto voy a compartir pantalla y en este compartir de pantalla vamos a analizar al menos algunos aspectos mínimos de esta herramienta bueno aquí como pueden ver en la pantalla que se está compartiendo estoy en el ingreso de Office 365 este es el primer ingreso a nuestro correo institucional la institución ha decidido que estas son herramientas que podemos usar desde la rama judicial hay otra cantidad de herramientas que estamos pues empezando a explorar y aquí entramos entonces podemos entrar por dos vías las en el saludo inicial que se presenta o en el cuadrito de puntos que aquí vemos ya explicaron entonces el Outlook el OneDrive tradicionalmente vamos a encontrar estas otras aplicaciones que vamos a encontrar ya sea en línea me refiero en la nube podemos usarlas Excel Word and PowerPoint igualmente vamos a encontrar las dos herramientas que voy a dedicar algunas programaciones en este momento entramos por esta vía o por esta vía cualquiera de las dos SharePoint entonces tenemos primero que todo que identificar qué es SharePoint y al entrar a WIP encontramos que es una intranet que es una intranet es una red de información que utiliza tecnología similar o idéntica a los protocolos que se utilizan en internet esto para compartir información también compartir sistemas operativos o servicios de computación en una organización téngase presente que al ser una intranet pues está destinada para los miembros de una organización en este caso tenemos que esta página nos muestra los sitios frecuentes de la organización tanto de la rama judicial como el despacho que nosotros a que nosotros pertenecemos aquí que encontramos líderes de justicia digital el proyecto de Office 365 que desde hace un año venía estableciendo distintas metodologías para el aprendizaje entonces esta intranet denominada SharePoint de Microsoft nos permite personalizar la información que vamos a socializar con nuestros equipos de trabajo téngase presente entonces que aquí podemos crear nuestras propias noticias para nuestro equipo de trabajo en este caso he creado para mi equipo de trabajo una página o una noticia asociada a los acuerdos que se han emitido para la excepción de términos en época de pandemia voy a abrir una nueva pestaña ya previamente lo había creado aquí tenemos acceso entonces a qué al acuerdo porque el equipo necesita saber a qué acuerdo se hace referencia en el caso de la jurisdicción laboral para quien va dirigida esta capacitación especialmente pero que igualmente se puede replicar en otras especialidades encontraremos que el artículo noveno es el que regula lo relativo a qué casos podemos nosotros tramitar en esta época me devuelvo entonces a la pestaña de SharePoint para verificar qué más he publicado yo en esta página para mi equipo de trabajo o para aquellas personas que yo desee vincular dentro de estos equipos de trabajo o llamémoslo igualmente bibliotecas como compartidas como lo refirió en su momento el doctor Carlos nosotros hemos quedado también dos vínculos adicionales y es justicia digital aquí no tengo el logo correcto es el corrector que teníamos hace un momento para el proyecto de justicia digital con siglo XXI vamos a abrir una nueva pestaña allí desde nuestra página en SharePoint podemos compartir directamente el link para nuestro equipo de trabajo compañeros este es entonces el mecanismo para poder acceder a la información de capacitación encontramos aquí ya una página específica de justicia digital donde comparte su página de inicio sus documentos aquí vamos a encontrar los distintos documentos creados por el personal de Microsoft para acceder a las soluciones aquí encontraremos una guía de Office la guía de SharePoint y podemos abrirla en un explorador aquí nos va a salir entonces estas presentaciones en PDF ya cargadas por parte de las de el equipo de Microsoft entonces me devuelvo a la página de SharePoint que hemos abierto desde el principio que información relevante insertado yo con mi equipo de trabajo aquí le mando un saludo y les agradezco por todas las enseñanzas que hemos construido juntos vamos a abrir en una nueva pestaña esta última página que se creó una pestaña nueva para no perderla la que ya tenemos abierta esta pues la diseñamos con mi equipo de trabajo aquí como puedo crearla en un momento lo miramos publicar noticias copia de estas noticias a partir de este documento puedo generar generar cuál es la información relevante para mi equipo de trabajo cuál es el plan de acción que vamos a realizar aquí entonces buscamos crear un camino hacia la digitalización mencionamos aquí que a partir de la contingencia el usuario 33 se viene la necesidad de digitalizar los expedientes físicos para empezar a brindar acceso virtual a los usuarios el mensaje central que quiere darse pues es justamente este a mi equipo de trabajo se hace entonces necesarios para esta labor para estas herramientas el escaneo de procesos desde nuestras casas venimos haciendo el escaneo de los procesos que logramos tener antes de que se diera la pandemia o el estado de emergencia igualmente hay otra estrategia donde hemos pasado a equipos de dos personas en la última semana para digitalizar los procesos en la sede del juzgado en el edificio en la inquietiva y conscientes de que pues esta es una herramienta temporal todos estos mecanismos de SharePoint y SharePoint Teams toda la plataforma Office 365 si nos va a permitir una digitalización parcial pero no podemos desconocer que nuestra rama judicial requieren unos sistemas robustos que permitan implementar la justicia digital para las necesidades específicas de nuestra rama judicial ¿qué más se creó en esta página? pues pequeños mensajes con gráficas que permiten darle a nuestro equipo de trabajo lo que seguramente podemos encontrar también en una página de internet pero ya aquí personalizado ¿qué queremos hacer? garantizar el acceso a la justicia de... el acceso a la administración judicial para tener acceso al expediente al usuario se le remite el vínculo que pueda acceder a la totalidad del expediente ya Carlos nos compartía en su presentación la manera de crear vínculos para compartir el expediente como previo paso a una audiencia virtualización de los procesos internos es lo que venimos haciendo igualmente el personal del juzgado estos son los mensajes que estamos poniendo justamente en nuestra página el personal del juzgado ha diseñado distintos controles para hacer seguimiento a los procesos y esto lo continuamos implementando para mejoras en su uso adecuado hemos descartado algunas posibilidades de seguimiento de información hemos venido usando otras a veces tenemos el acompañamiento de Microsoft en la búsqueda de soluciones pero todavía estamos en el camino personal un tercer aspecto de la capacitación al personal justamente estas actividades que diseña la escuela judicial nos permiten entrar a capacitar a todo nuestro personal es clave queridos compañeros queridos amigos queridos usuarios de la rama judicial y escuela judicial que nos capacitemos permanentemente pero no solo uno de los miembros del despacho en esto requerimos todos estar hablando el mismo idioma la herramienta una de las herramientas que ha utilizado entonces la rama judicial es Office 365 es la herramienta que tenemos ya el doctor Carlos nos explicaba hace un momento cómo usar el correo electrónico pero tenemos que generar mayor control y uso de las herramientas para liberar despacio esos correos que más otra información bueno nosotros los juzgados laborales funcionamos en este edificio en la enqueteva realmente estamos en la búsqueda de una nueva sede quiero ser realista con esto estas herramientas nos permiten trabajar desde nuestra casa y eventualmente nos permitirán laborar desde el despacho judicial pero no a todo el personal es claro que esta pandemia va para largo y la persona que pueda ir al juzgado a prestar sus servicios seguramente en internet no va a ser suficiente esta sede por lo tanto pues requiere una renovación en torno a las instalaciones aquí buscamos pues ojalá fuera así de moderna la sede que pudiéramos tener a futuro yo puedo crear aquí links aquí me lanza un puedo crear un vínculo para una noticia relacionada con el edificio y vamos a ver esa misma funcionalidad de acá ingresa al expediente digital que es lo que busco yo en esta página que el personal de mi despacho tenga una vía clara para poder ingresar al expediente digital pero como se mencionaba por Carlos también puedo ingresar desde el OneDrive donde tengo la mayor cantidad de información también puedo ingresar desde Teams y también puedo ingresar por las distintas plataformas incluso aquí al lado izquierdo tenemos lo que puede denominarse unas bibliotecas como explicaba el doctor Carlos o distintos grupos las funciones que yo quiera puedo tenerlas acá aquí en este caso decidí que podemos ingresar al expediente digital por esta vía que es la noticia que quiero recalcar ingreso le doy clic al ingresar al expediente digital voy a ingresar al vínculo donde venimos escaneando los distintos procesos físicos con el acceso parcial que hemos tenido en las sedes hemos escaneado algunas consultas que estábamos para trámite y pues justamente venimos generando esta información aquí claro me está abriendo archivos que están ubicados en el OneDrive pero que puedo visualizarlos desde SharePoint es aquí donde se interrelaciona en cada una de las plataformas esa es la importancia de entender que estas plataformas se comunican entre sí y que puedo personalizarlas a mi gusto entonces encontramos que aquí puedo acceder a todo el expediente la grabación del proceso de una única instancia que es esta consulta igualmente puedo ir incorporando de manera gradual ya el doctor Carlos explicaba como desde el correo puedo recibir memoriales y agendarlos en donde el expediente digital aquí están pues distintos documentos de este expediente al cual pues puedo acceder siendo así entonces desde el SharePoint vuelvo a la página inicial de esta herramienta para indicar que aquí puedo acceder entonces a todos estos mecanismos aquí están los sitios recientes que se utilizan el juzgado tiene su propia biblioteca su propio grupo este es denomínese como tal el grupo y aquí en el grupo puedo visualizar la misma información que tengo nosotros hemos entonces decidido que el grupo nuestro se llama juzgado 33 laboral del circuito de Bogotá y aquí puedo anclar las distintas herramientas que tenga que tenga para este estos ejercicios internos puedo acceder entonces a la información aquí se montó entonces un botón se denomina botón a esta gráfica que también se refleja acá aquí desde el año pasado 2019 se creó por Microsoft un este botón para crear las denominadas listas como surgen las listas como herramientas de SharePoint aquí son los nuevos elementos que puedo crear una lista ya les voy a mostrar la lista que se creó para el control de tutelas desde el año pasado puedo crear la biblioteca de documentos es decir alguno de estos elementos que están aquí al costado izquierdo igualmente puedo crear la página que es una página lo que acaba de mencionar en el caso nuestro sería un expediente digital o justicia digital para remitir a otros vínculos distintas noticias que quiera dar relevancia dentro de mi equipo de trabajo puedo publicar noticias como en el caso que lo acabé de mencionar acá pues el último acuerdo del consejo superior de la judicatura para mi equipo es clave que tenga presente dicho acuerdo vincular noticias sencillamente copio el vínculo de la noticia para que quede incorporada dentro de esta página puedo realizar planes de trabajo y puedo realizar la incorporación de aplicaciones estos dos puntos aún están en exploración seguramente hay compañeras que vienen trabajando en la planificación de estas de esta herramienta entonces que puedo hacer vamos a mirar como se genera una nueva página por aquí empiezan ustedes entonces a explorar las distintas opciones para crear crear la misma voy a crear una página aquí ya viene montada toda la infraestructura que ustedes necesiten para dar organización visual como ustedes lo deseen puedo empezar a crear la página y a partir de la misma puedo asignarme la información que deseen información inicial para jueces laborales aquí tengo las distintas opciones que desarrolla al costado izquierdo de esta página puedo editar puedo darle la forma que desee a estos a esta página aquí me da las opciones y puedo pues jugar con estos elementos que me permitan darle dinamismo o la personalización de la página igualmente puedo dejar textos ustedes advierten acá este es apenas una una muestra de esta página aquí puedo acceder a otra puedo incluso subirlas o cambiarlas de lugar cambiarlas de lugar puedo al momento de digitar y de editar el documento al momento de editar el documento puedo pasemos a este que está aquí puedo cambiar la imagen que allí figura y puedo agregar alguna noticia supongamos entonces que aquí quiero agregar el vínculo la noticia de la página de la escuela judicial vamos a entrar a un vínculo para la escuela judicial cualquier información dar relevancia dentro de mi página interna sencillamente copio esa dirección me devuelvo al sitio donde estoy realizando la edición pego el vínculo y puedo personalizar en este caso lo puedo cambiar la imagen y puedo seguir editando el documento como guardo entonces los cambios de esta página puedo guardarla como un borrador o sencillamente publicarlo vamos sencillamente a cambiar esta imagen vamos a poner una cualquiera de las imágenes que nos ofrece en este caso vamos a cambiar esta imagen cambiar vamos a poner desde el banco de imágenes o en la web en la web tengo la posibilidad de encontrar la escuela judicial solamente aquí no nos va a salir todas las opciones que necesitamos pero con mayor tiempo podemos buscar las imágenes que deseemos aquí por lo pronto no nos aparece pero vamos a poner una relacionada de la corte constitucional no es la imagen que necesitamos pero por el tiempo vamos a dejarlo así entonces podemos publicar guardarlo como borrador y al momento de publicar pues se va a generar la noticia en o la página perdónenme en nuestra en nuestro SharePoint publicar noticia en el sitio le puedo dejar como opción y además copiar la dirección entonces hemos creado dentro de nuestra página esta información que pues con mayor detalle podrán ustedes ir explorando en sus con sus equipos o para la relevancia a la información que allí deseen ingresar vamos a una segunda función y es el acceso a los documentos SharePoint no sólo permite como intranet tener esta información que quiero resaltar sino también o además tener acceso a los distintos documentos que aquí tengo puedo acceder a mis documentos al momento de acceder a los documentos se van a reflejar los documentos que tengo en mi OneDrive personal perdón esta es la carpeta que está asociada creada dentro de este biblioteca compartida está todo el material que compartimos con el personal en el juzgado tenemos entonces aquí actas de audiencias biblioteca juzgado 33 conciliaciones extrajudiciales controles del despacho tenemos el acceso al expediente digital aquí tengo entonces desde SharePoint puedo tener acceso igualmente a los archivos aquí vemos entonces las consultas que veíamos también como ingreso desde la página puedo acceder por esta vía también los procesos ordinarios a toda la información que venimos haciendo referencia desde SharePoint puedo visualizar entonces mi expediente digital en este caso podemos abrir cualquier archivo y aquí tener acceso al mismo podemos incluso desplegar todas estas funciones que también como explicaba el doctor Carlos podemos compartir con usuarios externos cargar descargar recordemos que esta es una sola versión por el hecho de que entre en SharePoint a visualizar este documento no quiere decir que esté creando dos expedientes digitales hay un solo expediente digital pero ingreso por distintas vías ¿qué puedo hacer acá? crear nuevos archivos puedo cargar documentos puedo dar una edición rápida a las carpetas copiar vínculos descargar y otras funciones que ya les voy a explicar acá vamos con la siguiente funcionalidad y es tener acceso desde bibliotecas compartidas esta es entonces una de las bibliotecas pasamos entonces aquí este lo denominamos en nuestro despacho como control despacho 1 el despacho 1 en el juzgado es el de una de las personas que sustancia y que proyecta el trámite en este caso es Daniela resulta que aquí creamos para el control del despacho 1 una lista recuerden que la lista la podemos generar por acá una nueva lista y que esta lista pues ha sido previamente creada a partir de esta lista puedo controlar y tener acceso a la información en el caso del control despacho 1 nosotros incorporamos con los procesos ordinarios igualmente otro tipo de proceso donde previamente hemos cargado la información a partir del radicador digital tenemos entonces aquí este tipo de información donde puedo encontrar filtros y este control nos permite entonces tener esta información demandante demandado puedo editarlo como desee como algo muy similar a una tabla de excel en este caso tenemos fechas de ingreso cuando se usan esa demanda la fecha de ingreso las observaciones que tenía el juez audiencia del artículo 77 este era un control que se había generado entonces previamente y a partir del cual puedo generar el acceso a los procesos la automatización nos permitirá pues editar estos elementos para crearle más funciones en el despacho desde el año pasado Microsoft nos ayudó a crear estas pantallas emergentes a partir de la cual podemos sobre o evidenciar la visualizar la documentación o la información de este caso podemos dejar adjuntos y dejar las observaciones por parte del juez estas listas como les mencioné pues nos ayudó el Microsoft a generarlas uno de las personas de nuestro despacho General Galdis es la que ha apropiado mayor este conocimiento de mejor manera este conocimiento para poder crear estas aplicaciones o estas listas perdón visualizadas con estas pantallas emergentes de tal manera que aquí puedo cargar documentos cuál es la desventaja de esta metodología y pues debo mencionarlo para que quienes puedan optar opten por esta vía tengan presente la persona que proyecta el caso lo puede adjuntar sin embargo al adjuntarlo estamos generando un archivo más es importante tener en cuenta que si lo que se busca es no generar múltiples versiones esta metodología de adjuntar datos no nos permite mantener una sola versión del archivo lo que sí podemos hacer y eso lo han explorado lo han explorado varios juzgados el 37 lo ha explorado el señor secretario y el señor juez vincular o realizar hipervínculos en cada uno de estos de estos vínculos para tener acceso al expediente digital bueno esto a partir de las listas que más puedo hacer con la información que aquí se genere yo no solo puedo montar esta lista sino que puedo y salimos del modo filtro vamos a ver este modo filtro en el modo filtro al igual que tiene una plantilla de excel como ustedes podrán verificar puedo controlar la información del curso pero en estos casos nosotros creamos unas subcarpetas de prestaciones sociales de aquí puedo visualizar entonces qué casos tienen que ver con prestaciones sociales que no deseo verificar estos esto es muy útil en estos momentos en los cuales por ejemplo tenemos que buscar casos que tengan solicitud o temas relativos a pensión de vejez tenemos entonces esta información de pensión de vejez de estos casos que se están tramitando en nuestro despacho judicial puedo incluso aquí dar la opción de exportar este listado este listado que fue previamente generado puedo tener acceso a excel se exporta entonces se genera en la parte inferior una descarga a la cual puedo acceder y a partir de ella puedo controlar la información como si fuera un archivo original de excel en este momento se está valiendo el archivo y allí puedo controlar de manera específica dicha información por los filtros que se venían aplicando con ante medida con el segmento que se le habían recibido entonces le reitero esta es una metodología que veníamos aplicando desde el año pasado y que nos permite a partir de esta biblioteca generar un listado para el seguimiento de el control de los procesos o al menos en este caso de una de las etapas del proceso bueno esto a partir de esta aplicación podemos entonces crear estas distintas bibliotecas tenemos la libertad de crear aquí cualquiera de los elementos que tenemos como bibliotecas compartidas para acceder a la información recuerden entonces que esa biblioteca compartida como lo mencionaba el doctor Carlos hace un momento nos permite entonces almacenar los archivos que se encuentran respaldados en distintos medios en distintas aplicaciones estos archivos los vamos a encontrar en Teams los vamos a encontrar en SharePoint y los vamos a encontrar en Outlook igualmente en el OneDrive recuerden distintas vías para ingresar a la misma información paso entonces a la siguiente aplicación o herramienta y es la denominada Teams tengo que ser presente entonces para SharePoint a manera de conclusión antes de pasar a Teams que pues esta constituye una herramienta que nos permitirá pues mantener informados no solo el equipo de trabajo sino acceder a las múltiples herramientas para controlar los procesos para controlar la información para controlar la actividad de nuestros equipos de trabajo paso ahora a la aplicación o herramienta Teams entrando entonces a Teams es justamente la herramienta a través de la cual nos estamos comunicando en este instante se generan entonces distintas conversaciones reuniones reuniones en las cuales podemos empezar a que tener ese contacto virtual con nuestro equipo de trabajo el contacto pues ha sido vital seguramente con anterioridad nosotros realizamos las llamadas a nuestros colaboradores o ellos hacia nosotros y sencillamente hacíamos una llamada por el celular la información era seguramente suficiente y pues por correo electrónico nos enviaban la información en este caso por Teams puedo empezar a tener mayor mayores herramientas que me permiten mejorar ese contacto y esa inmediatez que se requiere entonces en la aplicación tenemos estas distintas herramientas que nos permiten usarla usar toda nuestra información tenemos entonces una actividad aquí como esto se trata de un chat tengamos presente la filosofía de Teams es una herramienta de comunicación vamos a encontrar distintos distintos conversaciones que se van a generar en donde en publicaciones tenemos unos chats y ese chat nos permite generar a partir de las reuniones esta mañana entonces estábamos conectados con mi equipo de trabajo puedo encontrar las conversaciones que he tenido las distintas conversaciones que se han tenido y allí verificar cuál es la información que se surtió con cada uno de ellos puedo compartir en ese chat archivos verificar la información incluso desde aquí puedo empezar a hacer las llamadas en este caso no vamos a hacer llamadas porque pues estamos justamente en esta conferencia o en esta formación que donde se está realizando la llamada actualmente puedo tener el acceso a los equipos y al igual que se refleja el equipo juzgado 33 laboral del circuito puedo crear distintos equipos con el personal o con los demás integrantes de la rama judicial igualmente encontramos el calendario ya mencionaba el doctor carlos que el calendario se va a reflejar igualmente en esta aplicación teams y por eso está interrelacionada justamente aquí en el calendario puedo evidenciar la invitación que se realizó el día de hoy por la escuela judicial para esta actividad bastaba ingresar y darle la opción unirse reunirse ahora para efectos de ingresar a la reunión de manera muy sencilla tengo la opción de llamadas en las opciones de llamadas puedo hacer una llamada a determinado nombre voy a llamar aquí al doctor carlos solaya aquí me sale el doctor carlos solaya y le puedo decir que quede dentro de los sugeridos para efectos de realizar esa llamada tengo distintas comunicaciones con miembros del equipo de trabajo con mi colega la doctora Adriana Caterin del juzgado 36 laboral del circuito hay además archivos aquí puedo visualizar todos los archivos que se comparten en los equipos de trabajo que aquí se reflejan si por alguna razón yo decido trabajar de manera frecuente con Teams y en los chats se generan distintas informaciones se pueden cargar archivos por acá o distintos elementos pues los voy a encontrar más fácil si no recuerdo en cuál de los grupos vi el archivo los puedo encontrar entonces por esta vía entonces aquí vamos a encontrar esta documentación que puedo buscar mucho más fácil bueno entonces para qué nos sirve Teams ya lo mencionábamos hace un momento el contacto virtual con mi equipo ¿qué puedo hacer para iniciar? cuando surgimos de una cuenta nueva pues no tenemos ningún equipo aquí generado aquí aparecen unos anclados es el mismo pero no tenemos estos equipos la primera vía entonces es unirse a un equipo o crear uno aquí vamos a crear uno o cuando nos otorgan un código puedo ingresar introduciendo el código allá esperaré la invitación para efectos de poder ser miembro del niño para crear el equipo entonces creo el equipo téngase presente que debo crear uno desde cero puedo crearlo así tener presente que puedo crearlo de manera privada o de manera pública la sugerencia es crearlo de manera privada porque si lo crea público cualquier miembro de la rama judicial puede tener acceso a su información y pues esta resulta información sensible que hace parte de los procesos si deseo manejarla por esta vía vamos a darle la opción de privado vamos a crear un equipo que se llama formación escuela judicial juzgados laborales aquí le hago la descripción socializar un mecanismo para socializar experiencias y la jurisdicción laboral perdón los errores de digitación vamos a crearlo y esa creación de ese equipo privado pues ya me va a permitir verlo ya lo vemos en el fondo ya está aquí creado que debo hacer comenzar a escribir el nombre del equipo que quiere trabajar allá voy a incorporar la información de mi equipo de trabajo deseo que ellos trabajen en este equipo va a entrar Jacqueline Rodríguez por defecto Jacqueline trabaja en mi despacho pero si quiero que entre otra persona con ese nombre en este grupo pues puedo digitalizarlo basta mencionar las primeras las primeras letras del nombre para darle acceso al grupo puedo digitar entonces otra persona vamos a incluir al doctor Carlos vamos a incluir a la doctora Karen aquí debe estar la doctora Karen de la escuela judicial y vamos a agregar entonces este grupo a crear el grupo perdón ya está creado el grupo estamos agregando a nuestro equipo de trabajo inicialmente puedo catalogar si es un propietario o un miembro un propietario tiene mayores facultades para manejar el equipo y por tal razón en este caso lo creamos como propietario lo creamos como propietario a Jacqueline vamos a dejarla como miembro a manera de ejemplo en este caso vamos a cerrarlo que me genera entonces este equipo inmediatamente surge la manera de ingresar al mismo que opciones tengo acá administrarlo para administrar este grupo entonces ya me salen las personas aquí vinculadas y puedo invitar a más personas para que hagan parte de mi equipo de trabajo téngase presente entonces que un grupo o un equipo este equipo de trabajo va a generar igualmente unos canales este es un canal canal general que surge por defecto es decir inmediatamente va a ser la vía de comunicación recuerdes entonces que el equipo va a tener acceso a unas publicaciones esto es un chat publicaciones me sale este chat donde puede iniciar la conversación la doctora Karen quien está en línea puede iniciar la conversación y yo la puedo saludar hola el equipo de trabajo puedo aportar o adjuntar distintos archivos vamos a adjuntar un archivo en OneDrive para que ruta digital vamos a en este caso no hay archivos en esa carpeta pero tengo la opción de cualquier archivo montarlo por esta vía vamos a esto es una carpeta personal vamos a montar este archivo cargar una copia el personal puede acceder al archivo desde este chat puedo agregar emoticones imágenes y de aquí puedo con este equipo de trabajo iniciar en la parte inferior ven ustedes las funciones iniciar la llamada o entrar a stream o cualquier otra función que quiera generar a partir de las aplicaciones que tiene Microsoft Office aquí podemos evidenciarlas donde puedo también cargar archivos en este link vemos el archivo que se acabó de cargar hace unos minutos en el chat lo podemos visualizar en esta en esta pestaña se denominan así en Teams y aquí puedo generar otro tipo de informaciones relevantes para el grupo para este grupo de trabajo entonces téngase presente aquí estoy en una canal canal general bien si ustedes estoy en este canal que se denomina general se queda por defecto pero también puedo editar ese equipo y agregar canales de que utilidad puede ser un canal vamos a agregar aquí un canal vamos a suponer que se van a realizar por aquí las audiencias que voy a tener un canal exclusivo para realizar mis audiencias un canal exclusivo para realizar audiencias es decir en este caso voy una privacidad la privacidad va a ser privado solo los miembros del equipo lo van a manejar y le doy siguiente puedo empezar a agregar miembros si quiero unos miembros diferentes a los que ya tenía vamos a agregar aquí a Daniela Martínez perdón en este caso ya que bien Rodríguez vamos a agregarla vamos a agregar nuevamente la doctora Karen y vamos entonces a generar lo mismo si le puedo dar las mismas funciones como propietario como miembro le doy y listo y me queda entonces un canal exclusivamente para audiencias este es un canal privado donde no podrá ingresar nadie más sino las personas del equipo que yo decida que me permitirá esto los canales centralizar la información yo puedo generar otros canales y ya en un momento lo vamos a ver como lo tenemos en el buslado donde todavía pues está en construcción este es un entonces grupo ya creado tenemos un canal general donde realizamos nuestras conversaciones hemos creado también el de audiencias donde por esta vía podemos llamar o generar la incorporación de la audiencia pero también hemos creado otros canales recuerdan que les mencioné hace un momento el despacho uno a partir de ese despacho uno puedo generar o con esta persona encargada del despacho uno puedo generar la conversación aquí también puedo generar pestañas ¿qué quiere decir? en control despacho uno recuerdan el archivo que veía desde Teams yo puedo agregar un archivo o una pestaña con esa información puedo generar la biblioteca de documentos puedo generar un formato un formato para efectos de realizar encuestas con los usuarios como lo han mostrado en las capacitaciones anteriores los jueces municipales de Barranquilla en este caso decimos que estuviera por medio de Teams el mismo archivo o la misma lista corrijo que podíamos visualizar desde Teams veo la misma información entonces y puedo configurarlo a mi gusto esto que nos permite pues evitar abrir nuevamente irnos hasta Teams o perdón irnos hasta SharePoint y buscar nuevamente al despacho uno solo estoy me devuelvo entonces a la aplicación que estoy usando que es Teams y aquí por herramienta corrijo y en esta puedo acceder a esta información para las audiencias hemos entonces decidido que en las audiencias para no buscar el expediente creamos esta carpeta esta pestaña esta pestaña se llama expediente digital ya mencionábamos que lo creamos como una noticia en la página de SharePoint que igualmente los expedientes digitales están en el OneDrive pero igualmente acabamos de crear esta pestaña que nos permite acceder al expediente digital si yo estoy en el canal de audiencias y quiero tener un acceso directo como ese canal ese acceso directo lo tenía aquí en esta noticia en esta página sencillamente le doy el clic en el vínculo que había creado previamente y estoy dentro de la audiencia para consultar justamente las como era este era un canal privado aquí me generó esta 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 reseña y puedo acceder a la información de mi expediente digital esto entonces por la plataforma Teams en Teams puedo entonces crear estos canales de comunicación con cada uno de los temas o personas que quiera tener comunicación directa donde encontraré más fácil la información que quiera a la que quiera acceder bueno mencionábamos hace un momento que nos lo refería el doctor Carlos desde el calendario vamos a estas reuniones virtuales como se realizan esas reuniones virtuales yo puedo acceder desde el calendario en este caso se ha generado una reunión yo puedo generar una reunión como nos mostró el doctor Carlos a partir del calendario pero ese mismo calendario se va a reflejar en esta en esta plataforma sencillamente reseñamos para que la reunión audiencia proceso 2020 99 vamos a indicar que necesitamos una persona de apoyo seguramente vamos a necesitar la persona aquí y nuevamente dejamos a Jacqueline acá Jacqueline Rodríguez va a asistir a esta reunión pero también puedo agregar un canal completo un canal específico para que ingrese a esta reunión no es necesario en este caso sencillamente las personas que deseamos ingresar a la reunión igualmente podemos agregar correos electrónicos diferentes a los institucionales para que para que accedan a la reunión entonces con la misma funcionalidad que se ve desde el calendario es decir es decir nuestro correo inicial podemos entonces generar las reuniones podemos aquí incluso dejar las mismas observaciones en torno a la citación audiencia con el vínculo del proceso y el vínculo y el vínculo si es del caso para agregar a esta reunión en este caso no lo vamos a generar y por eso se va a cerrar lo vamos a descartar tenemos entonces distintas opciones para hacer reuniones ya vimos que podemos generar un canal a partir de ese canal realizar las audiencias que a partir del calendario puedo generar una audiencia pero que también con mi equipo de trabajo puedo realizar llamadas rápidas que opciones tengo de llamadas puedo ingresar por acá puedo ingresar por aquí puedo ingresar incluso por una marcación rápida puedo sencillamente seleccionar el nombre de la persona con que frecuentemente trabajo para efectos de realizar una llamada rápida en conclusión tenemos que esta herramienta nos permitirá al igual que SharePoint tener una visualización de nuestros trabajos pero igualmente unirse con el equipo de trabajo mediante los grupos y los canales donde puedo focalizar mi información justamente estos medios incluso podré generar trabajo colaborativo yo puedo montar un archivo acá vamos a general puedo montar un archivo allí y en este archivo trabajar de manera colaborativa todas las personas pueden trabajar en este archivo lo que veremos en la siguiente sesión seguramente el día viernes donde podemos controlar la información de manera simultánea con el equipo de trabajo entonces para los compañeros que han generado toda esta información se les agradece por haber compartido también sus experiencias y generar estos espacios de capacitación recordemos entonces Teams nos permitirá tener contacto permanente con nuestro equipo del juzgado podemos dejar atrás la práctica de recibir correos por cada archivo y manejar la información a partir de estas herramientas que se encuentran sincronizadas recordemos Outlook OneDrive SharePoint y Teams como mecanismos especialmente este último Teams que funciona como una multiplataforma en la que podemos compartir la información dándole gracias entonces al Consejo Superior de la Educatura especialmente a la Escuela Judicial a la doctora Maril Lucero Novoa por el espacio generado para compartir con nuestros compañeros estas herramientas Muchísimas gracias doctor Alberto Jaramillo por su presentación impecable sus explicaciones acerca de la utilización de las herramientas colaborativas de Office 365 y tan útiles en estos momentos de trabajo en casa para optimizar la función laboral y administrativa de los despachos judiciales Quiero hacer unas preguntas doctor que nos hacen a través del chat los participantes y la primera es teniendo en cuenta la función marcación de tareas disponible en el aplicativo Outlook ¿Puedo asignarle una tarea específica a uno de los miembros del despacho? Claro que sí ya el doctor Carlos nos mencionaba hace un momento cómo desde Outlook podemos generar el seguimiento a una tarea ahí tenemos la configuración o la actuación de al menos tres aplicaciones él lo mencionaba que puedo marcar la tarea desde Outlook y puedo abrir la aplicación tareas para que a partir de ella se pueda hacer el seguimiento de las tareas específicas sobre ese desarrollo lo viene avanzando mucho más avanzado él en ese punto y pues ya nos explicó cómo podían surgir las mismas seguramente hay otros puntos adicionales que seguramente se pueden mencionar en las siguientes sesiones y pues uno de ellos el cómo hacer el seguimiento a las tareas seguramente profundizaremos más adelante sobre el tema Otra pregunta doctor ¿Qué sucede si pierdo un archivo en SharePoint? Más que en SharePoint en cualquiera de las herramientas que aquí se plantean y que hemos visto podemos tener la tranquilidad de dos aspectos si nosotros estamos trabajando en un archivo colaborativo y cualquiera de nuestro equipo de trabajo accede a ese archivo y por error lo borra o le realizó alguna modificación tenemos dos canecas de reciclaje de los archivos puedo entrar a verificar si está en esa primera carpeta allí puedo recuperar un archivo que estaba en la nube que ya se ubicara en el OneDrive en SharePoint y puedo recuperarlo si por alguna razón no está en esa carpeta puedo entrar a una segunda carpeta o subcarpeta denominada también como una papelera de reciclaje auxiliar o secundaria en la cual puedo encontrar allí el documento por ejemplo una sentencia que teníamos trabajando y se nos perdió puedo ubicarla en esas dos carpetas tenemos entonces esa vía perfecto doctor podemos hacer otra de las preguntas que nos han hecho en la plataforma Teams cómo puedo determinar que el equipo de mi despacho sea privado es decir que sólo tengan acceso a él los miembros de mi despacho bueno justamente explicábamos hace un momento cómo tenemos la opción a partir de la creación del grupo de generar una comunicación privada es decir con el equipo que defina o si a ese grupo que cree pueden ingresar distintas personas debemos tener precaución con ese punto si bien hasta hace unos meses Microsoft no permitía modificar una vez creado el grupo entre público y privado verificábamos esta semana con el equipo de trabajo incluso esta misma mañana que si tenemos la opción de modificar si quiero mi grupo privado o no tengamos en cuenta que eso se puede hacer a partir de equipos en el equipo le doy en los tres puntos que ahí se genera puedo administrar el grupo o en editar equipo en editar equipo allí puedo determinar si le doy privacidad a mi equipo o a esa información que ahí tengo o si la dejo pública la sugerencia dejen equipos privados porque cualquier persona podrá ingresar a un equipo público y podrá tener acceso a esa información que es vital como son los expedientes y demás proyectos que decían elaborar en estas herramientas especialmente pues en tics esta pregunta siguiente tiene que ver con lo que usted está hablando querido doctor Julio Alberso dice una vez creado un equipo en teams puedo cambiar la modalidad de privado a público viceversa o debo crear uno nuevo tenemos las dos opciones si usted desea verificar que en el equipo de trabajo usted puede cambiar las facultades que le otorga a ese miembro del equipo si es propietario si es miembro si es invitado lo ideal sería si quiere revisar esos temas usted puede verificar desde el inicio o crearlo desde el inicio también tiene la opción como mencionábamos hace un momento de generar la edición del grupo para cambiar si este pasa de público a privado es un punto relevante reitero para no generar fugas de información que puede ser vital o sensible para el despacho doctor jarabillo una última pregunta ¿cómo se crean las bibliotecas compartidas en SharePoint? bueno justamente para efectos de bibliotecas compartidas yo creo que el día viernes estaremos realizando un ejercicio a partir de SharePoint sobre bibliotecas compartidas de pronto el mensaje que queremos dar el día de hoy es cómo esas bibliotecas compartidas las puedo generar no sólo desde Outlook como nos explicó el doctor Carlos sino que también las puedo generar en SharePoint y cómo se reflejan ellas para las distintas herramientas esto como Teams entonces en esa generación de bibliotecas donde voy a mantener a mi equipo de trabajo es donde puedo visualizar la información de ese equipo de trabajo muchísimas gracias a nuestros formadores el doctor Carlos Andrés Olaya Osorio juez 37 laboral del circuito de Bogotá y al doctor Julio Alberto Jaramillo Zavala juez 33 laboral del circuito de Bogotá agradecerles sus muy importantes explicaciones acerca del uso práctico de estas herramientas tecnológicas de estas herramientas colaborativas de Office 365 de Microsoft que nos ayudan a optimizar la gestión judicial y por lo tanto a descongestionar los despachos judiciales en esta época en donde los usuarios reclaman con tanta ansiedad justicia quiero informarles que el próximo viernes como usted lo decía doctor Julio Alberto Jaramillo estaremos nuevamente en este espacio dando otra videoconferencia la cuarta de nuestro ciclo de capacitación en derecho laboral y exactamente la temática es sobre la utilización de herramientas digitales por los diferentes actores que intervienen en el proceso laboral muchísimas gracias a todos ustedes a las más de 1.253 personas que se han conectado de nuestra rama judicial y también de los distintos actores del sector justicia por supuesto a los servidores de la escuela judicial que coadyuvan en esta importante labor y hacen posible la transmisión de esta capacitación que ha emprendido el consejo superior de la judicatura a través de su escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla para fortalecer las competencias las habilidades de nuestros servidores judiciales para el mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia muchas gracias a continuación en pantalla los códigos cuere para el registro de asistencia y para la evaluación de esta capacitación una feliz tarde para todos ustedes hasta una próxima oportunidad de asistencia de asistencia